María de Montserrat nació en Cuba, pero al poco tiempo se trasladó a Uruguay. Fue narradora, poeta, dramaturga e hincha de Peñarol. En sus escritos podemos destacar lo publicado en la década del 60, como por ejemplo, con motivo de vivir de 1962, los lugares de 1965 y los habitantes de 1968. Textos que pueden ser catalogados como fantásticos o raros, para utilizar un término más uruguayo. En sus archivos se puede apreciar lo cuidadosa que era al momento de escribir. Tenía todo definido, hacía gráficas donde pautaba en qué momento entraban los personajes, qué cambios tenían estos y cuáles eran los cambios de clima e intensidad en cada episodio o escena. Pero otra cosa que podemos destacar en sus manuscritos y también en su escritura para niños, es su incondicional amor a su nieta, Ema. Te invito a visitarla en Letra de Mujer.